¿Cómo se puede dar un pase a la final? También demasiado, como ustedes pueden observar ha sido un tiebré y un partido bastante duro, pero bueno, pusimos todo con mi equipo, dimos todo hasta el final y bueno, pudimos clasificar para jugar la final el jueves en San Juan con el SEC, jugamos la final. Bueno, nuevamente contra el SEC, el torneo de apertura, les tocó jugar contra ellos, ¿a qué se dio este al trabajo en los entrenamientos? Sí, la verdad que sí, nosotros hemos estado trabajando duro todos los días de la semana, así que bueno, creo que hoy realmente se ha demostrado que nuestro trabajo va en equipo y queremos el logro de ser campeonas, así que espero que todo salga bien, que la gente que nos sigue apoyando lo siga haciendo y bueno, y agradecida de toda la gente que está atrás nuestro, que confía en nosotros y que día a día nos ayuden y colaboran de una forma u otra. Bueno, mucho éxito el jueves y te dejo descansar tranquilo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, quiero agradecer a mi equipo que hoy puso todo, a mi técnico, a mi entrenador, yo hablo en general por mí y por mi equipo, pero agradecida de la familia de cada uno de nosotros, porque la verdad que las escuelitas nos apoyan un montón, las escuelitas son muchísimos chicos y bueno, esto a nosotros nos hace cada vez más fuertes, porque el futuro está en ellos y bueno, y ese aliento desde ellos y el acompañamiento de los entrenamientos están hasta tarde con nosotras, así que bueno, eso es muy importante y bueno, agradecida al club y a toda la gente que nos sigue. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. No, gracias, éxito. Gracias, muchas gracias.